Manejando por la costa Solo tú y yo Las olas bailan al ritmo del viento Desde Playa del Carmen Fijamos el rumbo A las orillas de Cozumel Bajo el sol radiante El faro susurra el mar Deténgalos, dejen su amor volar En cada giro contigo a mi lado En el abrazo de tu corazón Es donde he residuado El camino serpente Con el mar tan cerca En tu presencia no hay nada que temer Un carrusel de recuerdos Un carrusel de recuerdos Un carrusel de recuerdos dejamos atrás Pero son los momentos contigo los que llenan mi ser El faro susurra el mar Deténgalos, dejen su amor volar En cada giro contigo a mi lado En el abrazo de tu corazón Es donde he residuo Es donde residuo En tu es el faro Se desvanece en el retrovisor Sé que contigo mi corazón Sé que contigo mi corazón se mantiene firme En cada ola, en cada estrella, en el cielo Este viaje es solo otro capítulo de nuestro amor Y mientras decido Y mientras el faro, en cada ola, en cada ola, en cada ola Mientras el faro se desvanece en el retrovisor Sé que contigo mi corazón se mantiene firme En cada ola, en cada estrella, en el cielo Este viaje es solo otro capítulo de nuestro amor